Para hablar de José Inés Voy a quitarme el sombrero De apellidos muy sociales Fueron Calderón Quintero Le gustó la vida recién Las mujeres y el dinero Corría la Semana Santa Julia Campo Admiración Los noticieros decían Mataron a Calderón Del malhechor no sabemos Mucho menos la razón A las seis de la mañana Estaba en su residencia Del gobierno federal Inés notó su presencia Nunca esperaba la muerte Tenía mucha conocencia ¡Vámonos, oiga! Sonaron unos balazos Calderón se desplomó Pero cuando iba cayendo Su espalda también se dio Que vomitaba la muerte Y un federal se dobló Ya sabían que Calderón Con buena gente contaba Me trajeron flores Por allá por Costa Rica Y en Perú lo respetaban En Colombia lloran mucho Porque también lo estimaban Mataron a un gallo fino De aire chapotán durango Padres y hermanos lo lloran Volverlo a ver ya no hay cuando Sus amores se hallan tristes Siempre lo están esperando